Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Un present molt negre i un futur molt incert. Vostès diran que podríem estar parlant de qualsevol sector professional, qualsevol activitat econòmica, però avui, en aquest temps de magazín, ens anem a centrar en el col·lectiu dels industrials ferians. I és que, així en Gandia, estos dies, hauríem d'estar, des de la setmana passada, hauríem d'estar disfrutant de les atraccions firals al Parc Ausias Marc, amb motiu de la Fira i Festes de Gandia. És que és una cita a l'agenda d'este gremi. És una cita important. Si és que nosaltres volem fer una valoració, una anàlisi del que està patint el sector, este gremi dels ferians. I per això connectem directament amb el president de l'Associació d'Industrials Ferians de València, Pepe Esteban. Pepe, molt bues tardes. Hola, buenos días. Bueno, queríamos compartir contigo, decía jo al principi, un presente muy negro i un futuro incierto. No exageramos, ¿verdad?, si decimos eso para vosotros, los feriantes. Pues la verdad que no, no exageréis. El presente está muy mal, pero el futuro es incierto. Y conforme va todo, vemos que no salimos del bicho este y el futuro es muy incierto. La verdad que lo vemos negro todo. Sois muchas familias las que estáis afectadas, las que formáis parte del gremio. Tú presides el colectivo provincial, ¿verdad?, de València. Y tú ibas a estar ahora ya montado la feria en Gandía. Sí, ya estaríamos montados en Gandía. Muchos estarían montando, porque este año la feria sería del 1 al 4. Y la verdad, pues que en casa estamos todos parados, sin saber prácticamente ni lo que hacer. Claro, es una situación preocupante. Ahora hablaremos de las reuniones que habéis tenido con responsables políticos, para ver si se encuentra alguna solución intermedia, alguna fórmula que no sea la feria tal y como la conocemos. Creo que ha habido alguna experiencia. Ahora hablaremos de ello. Pero todo comienza el 13 de marzo, con el estado de alarma. A partir de ahí, Pepe, supongo que una suspensión tras otra de fiestas, de celebraciones, que eso os afecta. ¿Cómo recuerdas tú ese inicio del estado de alarma? Hombre, pues cuando empezó la pandemia estábamos preparando, yo estaba preparando para Barcelona y muchos compañeros para las fallas, estaban ya montados en fallas. Y la verdad, pues que veíamos que esto, pues como todo el mundo, sería dos meses o tres meses, pero vemos que cada vez va más. Y la verdad, pues que no sabemos, la verdad que no sabemos ya ni lo que hacer, ni a dónde acudir, porque la verdad que estamos, se han echado muchos escritos a gobierno, aquí a la comunidad también, y pues esperando a ver de qué manera también a nosotros nos ayudan al sector de la feria. Dices, esperando a ver si nos ayudan. ¿Desde marzo haber recibido algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, algún tipo de rebaja en los impuestos? No, la verdad es que no. Nosotros aquí en este verano, pues en el BOE sacaron lo de la feria, y hemos montado en algunas playas, bueno, algunos compañeros en playas, y en la feria de julio de Valencia, no montamos, pero montamos en agosto. Pero a partir de ahí ya, vamos, como han empezado los colegios y tal, pues todo ha ido a peor, pues la verdad es que no nos han dejado en ningún sitio, y se está suspendiendo ya prácticamente todo. Y pues lo que sí que sea, desde la Wi-Fi, la Asociación de Industriales Feriantes de España, pues a ver de qué manera pueden ayudar al sector de la feria. Porque vemos que en todo el invierno, el año pasado, desde aquí, desde Navidad, estamos parados y seguimos parados. Vamos, los de las playas, es un 10% los que han montado, y ahí en Valencia, pues es una feria pequeñita, pero todo el mundo de aquí de la comunidad, prácticamente están todos parados. Y la de la feria de Gandía, la que tendría que estar ahora mismo montada en el Parque Ausías Mar, que es un recinto ferial tradicional, era una cita también esperada, más hacia el final del calendario, ¿no?, de la agenda anual. Sí, es cuando prácticamente es la primera feria de aquí de la comunidad, cuando ya, pues los que funcionamos por fuera, es la primera feria que hacemos aquí, que luego ya vamos a Constantina, un teniente, Villena, Elche, ya es cuando, es la primera feria, claro, pero está todo, pues ya lo que vuelvo a repetir, todo suspendido, y Gandía, pues era una feria, pues porque ya llegábamos prácticamente a casa, por decirlo así. Y el público de Gandía, vamos, directamente, ¿se hacía buena caja durante la fira de fiestas de Gandía? Bueno, Gandía es una feria, pues que cada vez es una ciudad grande, y cada vez es una feria, pues que va más, no es una ciudad que vaya menos, se está haciendo una ciudad muy grande, y es una feria, pues que, para los feriantes, pues es una inyección de dinero y de moral, o sea, la verdad, no todos, pues prácticamente todos, unos hablan de una manera, otros de otra, pero en general, es una feria que todo el mundo se defiende. Luego, además, estamos hablando de no poder montar la feria, pero tú decías, por ejemplo, en Valencia, no fue en julio, sí en agosto, pero han sido, han habido más citas a las que habéis podido acudir, que habéis podido montar las atracciones, reduciendo la cantidad, o ampliando la separación, ¿habéis tenido opciones de montar en más sitios? No, no hemos tenido posibilidad de montar, porque toda España se ha suspendido todo, la única feria que se ha hecho en la de agosto, aquí en Valencia, luego aquí, en Gandía, nosotros propusimos montar del 5 al 2 de noviembre, del 5 de octubre al 2 de noviembre, cuando ya se habían acabado las fiestas, para poder defendernos, y abrir del 9 o del 8 de octubre al 1 de noviembre, y la verdad que creíamos que lo íbamos a hacer, pero claro, se ha ido complicando todo, se ha ido complicando todo, y Sanidad Pública, pues aconseja al Ayuntamiento de Gandía, pues que este año no puede ser, y claro, también es una cosa que está ahí, y lo tenemos que ajustar, y veremos a ver el año que viene, si corba todo. Claro, Pepe, tú lo acabas de decir, lo tenemos que aceptar, es decir, resignación, pero yo no sé si viendo otras actividades comerciales de ocio, lúdicas, que sí que se están desarrollando con cierta limitación, bien de aforo, bien de espacio, bien de horario, ¿uno se cabrea un poco? Pues la verdad que sí, sí que estamos enfadados, porque muchos centros comerciales, los parques, por decirte, los parques de feria han abierto, prácticamente ha funcionado todo el mundo, menos los feriantes, ¿no? Entonces sí que estamos un poquito enfadados, porque nosotros aquí, en la feria de agosto, hemos demostrado que la feria es segura, y en las playas también, se ha vallado los recintos, y hemos tomado todas las medidas que nos ha pedido sanidad pública, y claro, ahora, pues que nos digan a todo que no, pues la verdad es que, pues te saben mal, porque nosotros también, en nuestra manera de vida, y tenemos que trabajar para poder comer, las ayudas, no sé si vendrán, y si nos quitan el trabajo, que es lo que nosotros queremos trabajar, y si nos ayudan, pues mejor, pues claro, al final, pues, lo pasamos mal, porque igual seguimos pagando nuestros impuestos, los sellos de los camiones, las tasas de todo, los seguros, algunas cosas hemos podido parar, pero otras cosas no se pueden parar, del banco, pues, algunos nos han parado algunas cosas, otros no, a unos le han podido dar icos, a otros no, pues, pero la verdad que es un, si no nos dejan trabajar, pues al final, pues se va a pasar mal, y hay mucha gente en la feria, que lo está pasando mal, porque no tienen otra manera de trabajar, y nosotros, la vida nuestra es la feria, pero sí que es verdad que mucha gente, pues se está buscando, pues trabajar, pues en lo que sea, en el camionero, en el repartidor, en el campo, pues de lo que pueden trabajar, o lo que le dan. Vamos, suena muy duro lo que estamos analizando, pero tú afirmas que es más de un feriado, antes se quedará por el camino, en su profesión de feriante. Pues sí, la verdad es que sí, porque, porque desde, prácticamente, desde, octubre o noviembre, que se para la temporada, lo que pasa que sí que es verdad, pues que aquí en la comunidad valenciana, hay algunas ferias, tenemos un teniente, yo tengo luego al Cira o Navidad, en Valencia, pero, los gastos vienen igual, y ya no se puede soportar, la verdad, y viendo lo que se está, el panorama como viene, pues, no, no vemos solución, y sí que, sí que va a haber gente que lo va a pasar mal, y algunos, pues, me imagino que el que encuentre un trabajo en condiciones, él y la mujer, pues, lo mismo, pues, dicen, oye, cuando esto esté bien, pues, vendo mi negocio, ya me quedo en casa. Claro, la mayoría de vosotros, sois empresarios, es decir, sois autónomos, lo que creo que complica, porque, es el, el colectivo, los autónomos, que si han, hemos sufrido todos en general, los autónomos, parece ser que siempre son los que, se llevan la peor parte. Sí, los autónomos, lo peor, y aún, pues, hasta septiembre, nosotros, estamos en, en cese de actividad, y, si nos siguen pagando, pues bien, pero, cuando nos dejen de, el gobierno, que quita el cese, pues, ya me contará, a ver, cómo sacamos, por lo menos, dinero, el dinero para comer, y, y es lo que te digo, pues, prácticamente, ya casi todos están intentando buscarse, bueno, ya, desde ese verano, ya mucha gente, ya está buscándose trabajo, pues, lo que puede, más fácil para, para alguien de la feria, es, pues decir, pues me subo arriba un camión, o, pues el que tiene algo, pues está trabajando en algún taller, o algo, pero complicado, porque es lo que te comento, el trabajo también está muy mal. Has hecho referencia a que, claro, no hay ingresos, tenéis que seguir pagando impuestos, pero, además de todos los impuestos, que pagáis, que si quieres, los comentas ahora, los recuerdas, pero, además, está el tema de la infraestructura que tenéis, creo que tú dispones de una nave, o de algún almacén, para poder guardar, lo que es la, 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 la atracción ferial, pero mucha gente, lo está pasando mal encima, también, porque no tiene dónde guardar, y no puede permitirse alquilar una nave. Pues claro, ahora mismo, muchos compañeros tienen naves, otros terrenos, también, la verdad, pues que el que tiene algún sitio, un terreno, pues algún compañero, lo ha dejado que meta sus cosas, pero hay personas, pues que tienen el material, a lo mejor aparcado en el polígono, de su pueblo, de su ciudad, y, y claro, las cosas se hacen viejas, nosotros, yo el año pasado, me pillo, pasan las ITV, pasas todo lo, todo la, te gastas un dinero, que acabas de navidad, y repasan los aparatos, claro, está todo, sin tocar, y, y ahora, si al final, este año, al año que viene, podemos, para abrir, va todo bien, y nos dejan empezar, volveremos a pasar la ITV, sin sacar los camiones, ni los remotes de, de las naves, y, eh, revisión de extintores, nada, hemos hecho todo, sin, sin usar nada, sin, sin tocar nada, entonces, claro, el, seguimos gastando dinero, eh, luego, los gastos, pues, los gastos siguen igual, es lo que yo te quiero decir, los gastos, todos los gastos siguen igual, y, no puedes ya permitirte el lujo de ir pagando, ya tienes que ir, mucha gente ha parado, bueno, yo prácticamente, yo he parado todo, desde, el otro día, cuando me dijeron ya que Gandía no se hacía, dije, los vehículos, todo, para, digo, ya no, porque hasta Gandía me creía que podíamos, íbamos a montar, pero al decir eso, pues digo, no lo voy a sacar de la nave, ahora veremos a ver en orteniente o en navidad, a ver si se puede hacer algo, pero todo paralizado. Claro, pero tú insistes, por ejemplo, en Gandía se podría haber hecho perfectamente, eh, redistribuyendo la zona de ocupación de cada atracción, ampliando la separación, y aplicando medidas sanitarias como se pueden aplicar cuando se abre el mercado municipal de todos los pueblos. Sí, nosotros en, en la, en Valencia, pues montamos con las medidas de seguridad, la feria la vallamos, pusimos en las dos entradas, dos controladores, para que, para controlar el aforo, eh, todas las atracciones se vallaron, y la verdad que, vamos, lo que pidió, y no hemos tenido ningún problema, lo que nos pidió el ayuntamiento, sanidad pública, nosotros lo, lo cumplimos, vamos, lo cumplimos a la perfección, no ha habido ningún problema, y, claro, pues, lo que queremos también, es poder trabajar. Vosotros desde el principio, eh, Pepe, habéis pedido la exención de algunos impuestos, como las tasas municipales, por ocupación de suelo, eh, para poder, resurgir una vez, acabe la crisis sanitaria, y también, estáis solicitando créditos, con doce meses de carencia, desde el inicio de la actividad. Esa situación sigue así, no ha habido exención de ningún impuesto, seguís pidiendo los créditos, que os acaban de, de ahogar en esta, en esta situación. Esa situación lamentable se mantiene. A lo primero, muy bien, los bancos te dan, pero todo hay que devolverlo, y, y lo que sí que, pues, ahora cuando empiece el año, pues, a los ayuntamientos, habrá que decir nuestra situación, e intentar, en todos los ayuntamientos también, que se acuerden de nosotros, de la feria, e intentar rebajar los recintos, eh, porque no, no vamos a poder pagar lo que se estaba pagando estos años, la verdad, la feria, eh, nosotros, nos vamos a tener que acostumbrar a la nueva normalidad, y no se va a ganar el dinero que se ganaba antes, porque, la feria va a tardar, yo creo que, unos años en volver a ser lo que era, entonces, nosotros vamos a pedir a los ayuntamientos que, eh, nos tienen que hacer rebajar el sitio, eh, de la vía pública, vamos, no vamos a poder pagar ese dinero que pagábamos antes. Tú lo has dicho, no, la feria, igual que muchas actividades, no volverán a ser, de momento, y por un largo tiempo, no volverán a ser lo que, lo que hasta el 13 de marzo conocíamos. Pepe Esteban, como presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia, muchas gracias, eh, por compartir esta preocupación con nosotros, queríamos, eh, hacernos eco, de esa preocupación, como lo estamos haciendo de muchos gremios, de muchos sectores profesionales, actividad económica, que en general, como vemos el ejemplo de los feriantes, está más, más que tocada, y, el camino parece ser que, que es muy largo. Suerte, y volvemos a hablar, y esperemos que el 2021, nos traiga ese calendario repleto de ferias, en, en todos los puntos de, de la comunidad valenciana. Gracias, Pepe. Venga, pues, un gran esfuerzo a todos. Hasta luego. Esa es la situación, de las Industriales Feriantes, que, con Deyem, Ares Dara, estos días, había de estar instalada, la, en el reciente final, en el Parque Ausidas Marc, es esa atracción, de la Fira Motivo de la Fira de Festas de Gandiano, pot ser, com moltes altres cites que han caigut de l'agenda d'este sector, d'este gremi, que estan passant-ho també molt malalt. Posem el punt final, recordant, un d'aixòs vídeos que ha editat l'Administració Autonòmica, la Generalitat Valenciana, a motiu de la torrada al col·le. Ja saben, aula, segura, puntes. Ahí está la respuesta, a totes les preguntes que ens podem plantejar, alumnat, pares, mares, personal docent, la comunitat educativa, en general. Aula, segura, puntes. Ahí tenemos la respuesta, para que las aulas, los sectores educativos, siguen uns espais segurs. Gràcies un dia més per la seva atenció, la seva companyia, i ja saben trobar-nos així en Telesafort. Aquest nou curs, segur que et sorgixen preguntes com Què és un grup de convivència estable? Per a respondre a aquesta i altres preguntes, hem creat la web AulaSegura.es, on podràs informar-te de totes les mesures de seguretat i higiene, perquè aquest curs, amb tota seguretat, tornem amb ganes. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Esafort. Calle Palmera, Polígoro Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafort ha patrocinado el magazín diario de Telesafort.